buenos días estamos ya aquí a la derecha se intuirá el puentaco este que va para ahí para donde están todos los contenedores y nada tenemos cuatro grados estamos pasando encima de aquí hay agua a la derecha y aquí hay muchas empresas de contenedores muchas navieras muchas empresas que se dedican a cargar contenedores de mercancía mucha neblina y hoy es madrugada menos que ayer dije me llevo ahí pronto y así te lo digo y si no hay carga porque me la hubiera andado ya y madrugo otro madrugón otra vez y llego muy pronto y luego me toca esperarme hasta mañana para cargar digo pues yo vamos a ser comedidos digo yo llego a descargar y ya mañana mañana como dice lo religioso mañana Dios provee mantente a la izquierda y sigue por las 7 después mantente a la izquierda ya no está enfadada bueno a la filomena la tengo que actuar por lo de ahí mira ahí a la derecha se ve se ve como va el S con los contenedores si tiene que ver vamos se ve con la GoPro con el mega hiper ángulo que tiene ahí a la derecha lo veis va el Cristo con los contenedores bueno a ver el donde yo trabajaba antes ese le decía en el Cristo creo que va así puesto como en cruz la máquina y coge los contenedores quizás es una es un término ahora que lo pienso es un término que a a muchos nos gustará por la por la referencia a por qué se le hizo en Cristo por lo de ir en forma de cruz lo que es la máquina y aquí lo que más hay son contenedores que dices tú pero si Hamburgo no está en la del agua ya no está en la del agua está pero como tiene el río la manga de mar esa que se mete que por ahí pasan barcos grandes pues hay mucho a ver eso es de lógica o sea si cuanto más adentro entre el barco pues menos andan los contenedores montados en un camión y en el barco en un barco cuántos contenedores cogen pues muchos vamos a pararlo y ahora seguimos porque no creo que os interese estar viendo aquí a mi amigo el alemán lo limpio lo sucio que lleve la parte de atrás del remor que verdad bueno pues vamos ya hemos pasado un trocito es que a burdo pasa como la autopista en Alemania que dices tú cuando la termines la van a dejar preciosa pero de mientras y eso son las 8 de la mañana y ya va ya va saliendo un poquillo la claridad que yo esta vez soy previsor entonces me voy a quedar por ahí delante va mi amigo y yo no sé si quedarme aquí o pasarme es que la última vez que vine a Hamburgo iba por el carril de la derecha como buen conductor de camión y llegó un momento que me vi obligado a salirme y tuve que meterme en Hamburgo a dar la vuelta porque sabes entonces yo espero que no hacen lo mismo yo me fío del alemán este que llevo delante a ver si él va para Hamburgo y nos vamos a equivocar entonces como veis aquí mucho parece Barcelona con tanto arte de luz vale entonces por aquí por aquí por esta zona me parece que fue yo iba por es que el carril de mala derecha es este vamos a ver si no nos liamos a ver no vaya a ser que se acabe el carril y me manden para Hamburgo yo lo puedo adelantar a este porque estoy harto de ver la parte de atrás lo bonito que es este vamos a dejar el espacio hay una línea aquí gorda aquí discontinua entonces vamos a ver que miremos los carteles yo yo vivo a Flamburgo de cambio por aquí voy yo vale vale ves que mi amigo alemán se va para se va para el otro lado se va para HUSU GID situate en uno de los dos carriles de la izquierda ya 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 voy con la izquierda este coche que lleva adelante en España se le dice Mitsubishi Montero pero fuera tiene un nombre Mitsubishi Pajero toma ya ahí los de Mitsubishi no no hablaron mucho me van a ver si formado ¿sabes? el Mitsubishi Pajero Montero está mejor ¿para dónde el coche? para el monte por un montero muy bien menos mal que alguien amigo alemán no sabe lo que significa eso o acepciones un poquito más burdas que tiene esa expresión ¿verdad? muchos de vosotros sí que lo sabéis que habéis puesto cara de ¡eh! ¡y eso! estamos a 300 kilómetros porque se hace un rato ¡ah! sí, sí 300 300 pensaba que no es que estaba ese de mis cálculos ya veo la banderita ahí en el en el mapa ahora ya habrá 237 kilómetros estos tiesos sin dejarlos de pista o sea que ya no tenemos que cambiarnos a ningún lado y ya cuando lleguemos por ahí arriba por Fredburgo más arriba de Fredburgo Fredburgo es la frontera pues esta es la frontera eh tiramos por aquí 237 kilómetros y ya doblamos a la derecha paudense que yo claro cuando he dicho 300 digo no si eran 200 y pico son 236 los que quedan hasta donde yo doble o sea que ahora son 236 del tirón otro túnel otro túnel y ese del furgón lleva una cámara detrás y arriba no se fía a ver adiós pajero ni 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 yo la otra vez no sé por dónde me salí pero fue una cosa así como un carril que se acabó y me fui me obligaron a ir mejor dicho porque no me puede cambiar o acordáis verdad pero bueno gracias a eso vimos un trocito yo voy bafles búlgo kiel quickborn quickborn mira quickborn eso será como prematuro ¿no? que nació rápido bueno no hacer rápido no es lo mismo que no hacer pronto o antes de tiempo aquí lo pone mira búlgo kiel y quickborn y esto que vemos ahí es un volván en golf desde cuando aquí ya no hay prohibiciones puede adaptar esto no será un coche y aquí ya lo malo es que tengo que parar hacer unas pausas si no pues lo mal de bien aquí le metes el control de velocidad y ala 234 horas y media del tirón sin salirte de la autopista que como veis tristona del todo esta la autopista hay como niebla son las 8 y cuarto pero mirad que poca luz que hay todavía si me quedara en Dinamarca que no me descargaran bueno si me descargaran pero si no me descargaran lo he dicho varias veces quiero ir a una tienda quiero comprar una lata de esas costurero de esos que venden aquí en Dinamarca esos que bueno en Dinamarca te los venden lleno de galletas pero son costureros y te los venden de lata entonces quiero lo he dicho las últimas veces que he venido a ver si a ver si entro a una tienda pero nunca entro me he pasado en Inglaterra que el otro día el 3 y oh 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 por pay oh por pay por pay hubieran tenido 37 marcas si hay formado de abrazo voy a comprar los 37 madre mía en Dinamarca venden galletas y también vi que son conocidos o son típicos los buzones de correo rojo me parece porque va a Dinamarca se entra una caja galletas y un buzón lo del buzón ha sido lo he añadido yo pero bueno galletas galletas sí galletas danesas galletas de mantequilla esas que van con el papelito ese como si fuera una madrina pero no son galletas que van ahí entonces aquí tenemos un área hard mold entonces ¿qué hacemos? me meto aquí o me espejo me queda una hora y 50 para hacer la pausa estamos a 3 horas y un poquito el sitio entonces yo me puedo meter ahora y asegurar un poquito más adelante un poquito más adelante no vaya a ser que por aquí haya luego más tráfico en 45 minutos tampoco va a ser mucho esta diferencia esta semana puse el marcador a cero cuando salí este viaje y lo llevo en 26,1 y bajando subió un poquito porque si os acordáis cuando salí cuando iba para arriba ahí en España hace muchísimo viento y los camiones cuando viene viento de frente es criminal pues baja lo notas lo notas que el camión como dicen los piratas viento en popa toda vela pues cuando llevas el viento en proa cuando te viene de frente el viento y viene con ganas le cuesta andar la popa será la parte de atrás ¿no? porque si el viento en popa o el viento de atrás que te empuja para adelante ¿no? para avanzar y ya gracias a Pablo ya me explicó un truco para saber lo de pavor y estribón que decía yo que no lo sabía por pavor Pablo es zurdo ¿vale? entonces si me lo hayan dejado un zurdo como si me lo pillan de pequeño pavor ¿no? pavor si le das la vuelta vavor boba entonces la mano boba aunque esté mal mal dicho y no y es una es un una manera de acordarte ¿no? los zurdos igual que los diestros además Pablo es decir dice la mano boba ¿cuál es? va un diestro un diestro la derecha es la lista por decirlo así y la izquierda es la boba porque es la que es más torpe ¿no? entonces pavor la izquierda y estribo la derecha y así hoy me acuerdo dentro de un mes pues ya vamos por su margen Hormor y a 34 y otra nos esperamos la de 34 muy bien está de acuerdo el opo y estoy grabando ahora a 1080 porque estoy haciendo pruebas y entonces a ver cómo se ve a 1080 lo tengo que decir para que lo me diga y mira pues se ve bien o no se ve porque también para editar lo estoy teniendo problemas mira que le mandé un correo los de kinemaster y le dije ¿qué pasa que no me coge la aplicación los vídeos de GoPro? y me dijo que no tenía que tener ningún problema porque el formato en el que grababa la GoPro es compatible y le digo vale pues no pues eso me lo estás diciendo tú te creo pero la cámara no está de acuerdo entonces ¿qué hacer? o sea la cámara no es la aplicación tengo que hacer más pruebas mira la configuración digo si no hay más que mirar si la configuración tampoco te da 27 formatos en la cámara o el H o el H o el H o como se diga que es el H 265 o el 264 y ya está y esto lo diría ayer también pero son cosas yo cuando le doy una vuelta a la cabeza a alguien pues no tengo que decir y como me han respondido lo que quiere Master no tienes que tener problemas porque voy formato supercompatible digo ya por super que no yo le doy al chico y dice no compatible digo vale entonces me descargué Filmora y ese sí que lo leí pero no me deja exportarlo en más de 1080 entonces lo vuelvo a decir lo contento que estaba yo con mi P30 a secas sin más historia pero bueno ya ya lo conseguiré lo preferré todo lo veré ya lo conseguiré ya nos jugamos al juego de los coches os acordáis los primeros vídeos que vivimos para ver me decían un volváguer otro volváguer pues alguno lo habréis seguido haciendo otro volváguer esto es como no porque en el camión no se puede ver me imaginaos que ponéis el vídeo y dice venga si el siguiente coche es un volváguer chupito ay era un volváguer acabáis acabáis vamos acabáis por el suelo revolcando si hacéis eso ese que es un percioso tengo que mirar lo que vale la corona danesa en la república checa y en eslovaquia da gusto y te cuestan las cosas baratos un bocadillo 2 euros un café tamaño grande y un perrito de esos 2 euros o 2 euros ya casi 3 si da gusto vas a Inglaterra un café y te dices 2 libras al cambio pues casi 3 euros ahora está a 1.19 la libra entonces claro la semana pasada lo ha testado 1.13 es lo que pasa un país que la moneda es un poquito más floja en comparación con el euro pues está bien lo contrario está mal bien o sea podemos preguntar a a la ciudad mena a ver pero preguntándole lo que pasa es que lo van a ver si me acuerdo de editarlo de no poner lo voy a decir ok google y todos vuestros teléfonos van a decir a ver si una pregunta conjunta ok google como está la corona danesa en comparación con el euro esta información procede de simón y convertir una corona danesa 0,134 bueno 1,3436 euro vale ok google me hago la leche y me están respondiendo ¿cuántos cuántas no espérate no no cancela cancela he encontrado estos resultados que no que he dicho que cancelara algo algo que sea a ver algo que sea representativo que todos digamos vale vale pues hacernos una idea del poder adquisitivo que voy a tener en Dinamarca por ejemplo a ver una barra de pan ¿qué cuesta una barra de pan en Dinamarca? según costo de vida aquí puedes averiguar precios de carnes frutas verduras hortalizas legumbres lácteos cereales bebidas alcohólicas y bebidas no una barra de pan 1,16 una oceana de huevos 3,11 eso es paro ¿no? que cuesta una barra de pan en España según pero en 2020 en 2020 en 2020 el precio medio de venta de un kilogramo de pan se situó en torno a los 2 euros con 40 céntimos si diferenciamos si diferenciamos entre el pan industrial y el pan fresco y congelado este último es ya está no hablen más vamos a ver hemos dicho que 250 gramos es un euro con 13 y por el doble más o menos tiene un kilo de pan en España más caro las cosas vale pues ya no te pregunto nada más ya no te pregunto nada más porque lo fácil que es decirme rápido con una barra de pan que cuesta en España pues y se va el mercado de una 45 céntimos ya está pero no tienes que ponerte a contarme tantas cosas ay que me pone la tía a contarme una pregunta sencilla sin o menos sabes yo no como pan nos vale muy bien nos vale seguro nada esa era la tontería espero haber puesto el trocito de vídeo ese que hice para el Instagram con la con la filo ahora lo que pasa es que ha quedado muy evidente que no es la misma voz pero bueno parecía bueno como estábamos no adquiriendo el mismo trozo de carretera ahora cuando estemos llegando a la frontera a poner si os parece bien bueno estamos llegando a Dinamarca y que bonito el tiempo lo habéis visto que bonito yo no sé si se ha puesto el tiempo así dice viene Rubén a Dinamarca vamos a ponernos vamos a que haya niebla para que veamos bien poco que veamos camión quien me dijo que en Dinamarca había mucho mucha ganadería que venían muchos camiones con cerditos y eso ya estamos llegando ahí está el cartel que vamos a limpiar ahora a ver Dinamarca un kilo lo podrá cada uno en alemán Dinamarca y ahora que pasa los camiones no podemos ir por los dos de la izquierda ya tengo la carga para después bueno para después o para esta noche o para mañana aquí me tengo que salir encima encima hay una luz para la izquierda yo se probé por aquí los camiones por aquí a ver si hay alguien aquí para recibirme continuamos y ya está la otra vez creo que también pasamos algo hay que parar aquí para algo si está en rojo malo ah se puede está en rojo entonces hay para que poner el semáforo en rojo si puedo pasar hay hecho el tío con la mano tira tira que no me interesa por nada ya estamos en dinamarca vamos a ver el puente no lo vamos a pasar pero no lo vamos a ver ya estamos los carteles en verde porque aquí las autopistas son en verde bueno en verde y en azul a ver aquí sale un cartel se dice padboard en azul y pop en verde y así por la 45 en pueblo 50 fuera 80 topista 130 muy bien y no veo una imagen de un coche haciendo algo a una hora cuando lleguemos a colvin doblamos para la derecha para poderse y voy a cargar que luego para arriba hay muchas más dinamarca y vamos a ir arriba del toa fred y lo que hay al otro lado que es nada y lo que hay al otro lado ya es Suecia o que Noruega si seguiéramos recto por aquí para arriba en vez de irnos para la isla iríamos a que estaría ahí enfrente de Noruega pero nosotros vamos para Odense y luego cargo en Wismar que está un poco más allá de Lurega está en Alemania para allá que me ha dicho el de el de tráfico está en las 24 horas puede ir cuando quiera digo vale entonces pues ya no sé si yo me voy cuando descargue me voy para allá que llego y bueno no llegaré porque está lejos no sé si me van a quedar tiempo para llegar pero no era una pausa y luego voy si hubiera madrugado más hoy pues lo mismo hubiera llegado antes aquí ¿no? estoy a dos horas bueno que no me descarga nada ahora a las doce y media a las una cuando me descargue después de dormir tampoco yo mi intención era hoy que es cargar y cargar y cargar mañana entonces puedo cargar esta noche pero que bueno parecido es Dinamarca mira esto que es pero si les sabe aquí hay eso es como si fuera una cárcel ¿no? parecía lo que salía en el cartel las matrículas de Dinamarca son así como esa que lleváis con lo bonico que está cuando cruzamos el puente que se ve el agua y eso y tiene toda la pinta que no la va a mover como no se despeje ahí delante porque están más cerca del agua que pensáis porque no se va a despejar y venía yo pensando en ver Aurora por el agua encima eso será por la noche y no voy a estar por la noche aquí nada mi gozo en un pozo es que se lleva dos letras en amarillo y el resto en blanco luego hay camiones que creo que las llevan en amarillo no sé hay carteles distintos como este aquí se incorporan que arriba pues la flecha se arranca esa roja con el fondo blanco pero luego el resto como parecía que aquí te pueden saltar animales y cargo para Santomera me parece o sea que para la casa a ver que pueblo yo voy a Odense 143 km y el cliente está a 144 que me parece que para ir a ese no sé si al que voy yo o al que fui bueno es que no he tenido tres clientes había una que pasábamos al lado de los barcos acordáis que había barcos de esos grandes atracados no voy a decir aparcados que me requís pues habían aparcado lo menos tres o cuatro barcos grandes ya lo he dicho llevamos seis países desde el domingo España Francia Bérgica Holanda Alemania y Dinamarca así seis países si estamos en Miramarca así que vayamos a Copenhague si nos pasa algo ¿verdad? a Daria gracias esos son los mensajes cuando ha entrado un país nos informa nos tiene controlado el gobierno español donde estamos los españolitos por el mundo nos irá a acompañar teléfonos el gobierno está en Miramarca y entonces te mandan el mensaje te mandan dos uno dice que va el teléfono aquí puedes utilizar la línea que tal y cual y luego otro del ministerio de asuntos exterior y comercio me parece que es eso lo que significa MAEC y dice que tiene algún problema que el consulado español que está en Copenhague donde esté ¿no? bien aquí te veo en un área ¡Oh jeff! y nada ¿y cuántos kilómetros llevamos ya desde que salí el domingo? pues llevamos 2.631 más 140 2.730 2.770 al cliente y ya el consumo lo tenemos en 25,9 muy bien muy bien ya por aquí parece que se ha despejado un poquillo la niebla a ver si tuviéramos suerte y cuando lleguemos al puente por lo menos lo vemos bien tanta GoPro tanta historia puesta adelante y nos vamos a ver el puente un ratito lo volvemos a poner si quieres si quieres parar no lo ves parate bien a ver que llegamos al puente y como veis ha mejorado un poquillo la niebla pero no el tiempo que estaba hablando con Pedro y le he dicho Pedro vamos a colgar que me pierdo el puente bueno yo no os lo perderí y vosotros y eso a ver si con la GoPro GoPro 10 se ve mejor que la puse a 1080 que pasa la puse a 1080 porque has lo dicho antes no 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 aquí tenemos el puente que el que va para comer es más grande lo digo siempre es Niederfall Niederfall y a ver como se ve el agua se ve el agua se ve el agua pues así pero aún así es más bonita que el otro día cuando pasé por el de Inglaterra el que va para Gales este este es la última vez que vinimos o la anterior me parece que se veía el el agua azul el cielo azul todo bonito todo bien hoy es bonito igual pero no es tan azul y eso aquí tenemos está bonito y yo me pasé yo pasé por ahí abajo por las calles esas de ahí abajo os acordáis que aquí todo la costa es privada aquí el trocito de cada eso es de cada casa que no te puedes bajar tú a pasear a pasear España si no me equivoco toda la costa es pública no hay no hay playas privadas ni pero se ve que aquí pues sí yo iba buscando y digo a ver si podemos acercarnos de la agua habrán trozos que sí lógicamente habrán trozos que sí que podrán pero juntamente ahí donde yo estuve por aquí me salí la otra vez por esta salida y me fui a buscar y os he dicho que ya tengo carga ¿verdad? tengo ya carga no sé lo que voy a cargar el Wisman más allá de Lubeca Lubec o Lubeca como se dice para Santomera si no me equivoco y eso ya pues para entregar el lunes que si yo cargara si yo descargo ahora y hago la pausa cargo esta noche y tiro lo mismo puedo llegar a España si llegara a España pues a ver si hacemos un directo y probamos cómo se comporta el el nuevo teléfono el Oppo porque a casa no llego a ver no sé siquiera si llego a España porque yo salí el domingo a las 5 de la mañana y entonces el sábado a las 5 de la mañana todo está parado por lo tanto si yo cargo esta noche de madrugada por eso me lo estoy pensando lo de lo de madrugar y porque y aquí puedo adelantar verdad y gracias porque si si yo cargo mañana por la mañana pues tendría jueves y viernes nada más para andar cualquier domingo ya tengo que estar para las 5 entonces si me voy por la junquera que será lo que haré he venido por Irún pero mire por la junquera porque voy a salir de más para allá entonces tengo 1800 kilómetros desde la carga a la junquera padroso entonces vamos a ver 1800 kilómetros son dos días y medio si vas a ver vale 700 y poco un día 700 y poco otro día 1450 1500 como mucho pues tiene luego unas 3 4 unas 4 5 horas para tercer día entonces si yo cargo esta noche y le hago mañana 9 o 10 horas pasado lo mismo y voy y voy haciendo descansos de los que me queden de 9 o sea que al final me va a haber salido bien el no haber mira me quedan dos de 9 perfecto si hago los dos descansos de 9 puede ser que llegue a España el afán de llegar a España es por tener datos y si no si algo sale mar si algo se tuerce pues me tocará quedarme en Francia que bueno tampoco tampoco hay problema o sea que no es que es que no estará en España lógicamente así suben los pibes más pero bueno y yo hemos dicho que voy para no sé no sé si ya he cargado ahí no lo sé puede ser como sea el de la través ese de las manos de los palés de madera no aquel fue para para donde fue ese digo no es que cargué que me ha venido un déjà vu de eso ¿sabes? como decía ese de la que se había decía un darme cuenta como se llamaba la empresa esa estoy haciendo a memoria era una empresa que me quedé a dormir en la calle yo y 25.000 camiones más que eché todo el día para cargar si no me equivoco que tenías que ir y decirle la matrícula y cuántas horas te quedaban de disponibilidad que tú decías no me digas tanto vaya a tardar que nos emparejáis por los que nos vamos quedando sin discos la matrícula 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 no lo sé no lo sé será o no será Tengo calor Pero de la calefacción por hacer Fuerza No lo sé No, pero donde yo fui por la noche no sé si lo ha pasado No me acuerdo Vale, lo mismo sigue Lo mismo puede ser que sí que sea Bueno, pues ya nos vamos de Dinamarca Ya hemos descargado, son las 2 y cuarto Y no llego a la carga De todas maneras he mirado las opiniones ahora cuando he parado Que es que ahora resulta que el teléfono tiene una cosa muy chula Que te lee los mensajes y todo si quieres en voz alta No lo voy a poner ahora Te lee las cosas en voz alta Y bueno, yo he mirado ahora Y he leído las opiniones del sitio al que voy Y son muy adelantadoras El que no dice que estuvo 20 horas En el semáforo gira a la izquierda El que no estuvo 20 horas Estuvo 11 Así que Dregelbanken Espérate No vaya a ser que me vayas a llevar tú Gira a la izquierda hacia Dregelbanken A ver Que no vamos por ferry Es que decía No, nos vamos por el ferry y tardamos menos Digo, ya claro Tardamos menos por aquí en el ferry Continúa por Dregelbanken En un kilómetro En un kilómetro Gira a la derecha el monte Y mira también está el supermercado Y a ver Aquí yo creo que no hay Aldi Nada más que me sale Espar Neto Y otro que se ¿Cómo se llamaba? No estoy en un acuerdo Vasco Mosco Masco O algo así En 800 metros Gira a la derecha el monte Y después mantiente a la derecha Era por parar aquí en Dinamarca Aquí los de Dinamarca Se ven que no compran O es que están patrocinados Únicamente para Google Eso Dentro de 400 metros Utiliza el carril derecho Para tomar la rampa E20 El Neto también está allí en Alemania El Neto En el semáforo Gira a la derecha Y después mantiente a la derecha El Espar tampoco es que sea Nada del otro mundo Esto que es Ah Una hamburguesería Que se llama Sánchez Buleba Dentro de 300 metros Mantente a la derecha En la bifurcación Y sigue las señales De E20 Ya está Si vamos a irnos Por donde Mira Un Tesla Aquí también se ve Y esta semana Yo creo que He menguado He menguado Porque No me encuentro yo Aquí En el camino Creo que es de madera Parece que es de madera La empresa Llevo 25,8 Y he leído Que lo mismo Hay que desenganchar El remorque Se lo llevan ellos A cargarlo Luego te lo sacan O sea que Te desengancha el remorque Y te va a hacer la pausa Lo que tengas que hacer Porque tienes tiempo Y entonces Te dejan Mantente a la derecha Por la E20 Pero bueno Son los sitios A veces es mejor no mirar Y llevarte la sorpresa Pero a mí me sonaba Que estuve ya En uno así parecido Mantente a la derecha En la bifurcación Y eso Entonces yo me voy Para Alemania Me voy a parar en un área Dentro de 600 metros Incorpórate a E20 Y ya mañana Ya me haremos ¿Qué me ha dicho mi compañero? No, por la noche también carga Y dice por la noche cargan tres camiones Ya he visto La catáfoma es que no llevo No llevo Estoy a 390 kilómetros Y me quedan Tres horas y media O sea que Que no llego No sé Yo sí salgo de aquí Si no Sí porque Cuando hemos dicho Continúa por E20 53 kilómetros En Hamburgo Estábamos a 300 kilómetros De aquí Entonces Claro Tres horas Sí que salgo de aquí No me ha salido a poco Me ha salido a poco Otro Tesla Aquí cuando hace 15 años de carnet Se ve que te hacen descuentos Los Tesla Porque Por aquí Por Holanda Y también un montón Para barata La electricidad Por aquí Porque en España Nos dicen Hay que El coche eléctrico El coche eléctrico Y luego Le pega El guantazo Que nos han pegado Con la electricidad Y Ves Los que tienen Un coche eléctrico Yo creo que están comprando Gasolina Para los Compresores Para cargarlo No sé yo que es peor Si la electricidad O la gasolina Sí Para medio ambiente Por supuesto La electricidad Es mejor Es mejor Si siempre que no Resulte que las baterías Luego Reciclarla O O Fabricarla O lo que sea Contamine más Que Que lo que contamina Un coche De gasolina No sé No sé Sí ¿Vos sabéis que os digo? Que ahora seguimos Ahora vamos a llegar A la fuente Porque por aquí Es lo mismo que antes Aunque tampoco Lo he grabado Porque también He dicho bien Como no Estuvimos hablándolo hoy Que año Estoy cumpliendo Propósitos De año nuevo Estoy a lo mejor Un poquito más Menos A lo largo No lo digo Que si no Lo hago Me he propuesto Me he propuesto dos Dos propósitos De año Uno lo estoy cumpliendo Y el otro Pues creo que también Así que Ya si me queréis Contar vosotros Los vuestros Dios mío Ya lo contaré De tonto Contar vos La primera semana O la segunda El año Y a la tercera semana Y no vas Pues no Cuéntalo cuando diga Mira llevo dos años Yendo al gimnasio Me lo propuse Mira Dos años Que ya os digo Que no voy a ir al gimnasio Si no lo tendría fácil Dice ¿Cuántas veces vas al gimnasio? Pues Pues tres veces al mes Ay que poco Dice Por las que estoy No puedo irme Dice Hay algunos de vosotros Que ya lo sabéis No os chivéis No os chivéis Pablo No os chivéis Porque si os chiváis No lo cumplo No es que cuando estás Conectado con el mano libre No tengas que sonar así Tan fuerte Vamos amigos Métete Ay Ahora volvemos A ver No en el puente Que está así Que en un lado Ya vamos a ver lo mismo Bueno Pues ya estamos llegando Y el camión Que no lo he dicho antes Ahora cuando he bajado Allí a descargar Va otra vez Sucio Yo no vuelvo A lavar el camión Ya hasta verano Mira Este lleva tres Aquí se ve mucho Lo de tres La tractora Ya te ha pasado Un remolque Que llevaba cuatro detrás Cuatro ejes El remolque Y tres La tractora Siete remolques Total No Siete no Ocho O sea Serían Espérate Espérate que ahora se suman Cuatro Y tres Son siete Rubén Estaba contando Las gemelas Como lleva Como lleva doble Digo no Pero lleva Lleva una rueda más Calla O sea si Ruedas llevará Si el remolque va Simple Lógicamente Se hagan Van cuatro Y cuatro Ocho Y delante Lleva Las gemelas Serían cuatro Ya serían Doce Más las dos Del eje S que no llevo yo Catorce Y con las dos delante Dieciséis Dieciséis Pues Y va a ver Y voy otra vez Otra vez Sucio Que no aguanta Pero vamos Que le hice la foto Ayer que hice Para probar Que ya la he visto En el Instagram Y ahora ya Otra vez Va Que tú lo veas Ahora el camión Y no Salí limpio El domingo Y dice Mentira Va otra vez Lleno de Porquería Así que Esto Ahí Eso Lo veis A la izquierda Eso Que es una empresa O un edificio Que está ahí Como Como Raro Un edificio Que miráis Y lo veis De pasada Y está ahí Como Como Si fuera Medio Camuflado Color hierba La fachada Pues nada Vamos a quedar También Ya Gracias a mí Que como no Vengamos a Dinamarca Y me manden A cargar A algún sitio Que sea distinto Y eso No voy a No Porque está mirando Y hay varios Supermercados Pero están retirados De aquí De la autopista Y no Ahora en Alemania Lo mismo Claro Yo me he comido Un par de manzanitas A lo que me decís No comes fruta Esta semana Fruta Yogures No he comprado Patatas No he comprado Nada de las cosas Que a mí me gusta Llevar Esos premios Que dice Ay Llevo una semana Afuera No he conseguido Patatas Pues no Quieres picar Un yogurt O te como una manzina Y quiero Quiero parar A contar con una cosa Como voy a tener que hacer 24 horas Pues por lo menos Para tener Lo único que llevo Digamos Que tampoco es que no sea sano Que no me quedan ni frías Tengo que meter cerveza Es lo único que llevo Que metí cuatro latas El domingo Ahí a la nevera Y no me quedan frías Y no Y están ahí en el cofre Ya lo que pondré Tampoco El domingo Hoy que es miércoles Domingo, lunes, martes Pues Me doy cuatro Ah, el domingo Me bebí una ¿Dónde para ir el domingo? En Legasa Una o dos Me bebí el domingo Ah, vale Sí Porque llevaba Como una empanada Es verdad Sí Me doy dos cervezas Dos latitas de cerveza El lunes una Y vi ayer otra Cenando Y ya no me quedan Vamos pasando Ah, bueno Que es lo que me han dicho Que me lo dijeron Lo dijeron cuando estuve No sé si ya lo he dicho En el otro vídeo Porque no me acuerdo De lo que dice Cuando estuve allí En Nochevieja Con Carlos de la Cruz Y con Bienvenido Estuvimos hablando Y dice que Que en Alemania Precisamente yo voy para allá Que si la policía Te ve que Que estás bebiendo En el camión A ver Digo yo que está A la prueba Que Da igual Que vayan a hacer 11 horas O lo que sea O sea Tú llegas y dices No, yo tengo que hacer 11 horas O tengo que hacer 24 horas Vamos Un suponer Si te ven que te está pidiendo Una cerveza o algo Esto ya os digo Que Lo dijeron ellos No sé yo Hasta qué punto Es cierto Que te puede Que te quitan Te quitan Las llaves O no Te quitan Lo de la documentación O no sé qué Y Y tú le dices No, pues yo voy a salir Mañana por la tarde A las 8 Y entonces Mañana a las 8 Vienen Te hacen una prueba A ver si puede salir O sea que Que no haya Que no es dispositivo Y me parece que te multa Eso no sé Si a alguno De los que Bueno A rayitos Se lo puedo preguntar A Daniel A ver Por supuesto Por supuesto que no hay Que beber Para conducir Eso por descontado Pero bueno Yo entiendo Que En 4 kilómetros De vale Vale Por una parte Lo veo bien Lo veo bien Lo de que Lo de que Hagan la prueba O sea Este es 4 ejes Y 3 la La tractora Este es como Lo pas que he visto Antes era un remolque Como este Que lleva una lona Y este era una bañera Que es lo que Sigo diciendo Que no lo veo mal A ver No lo veo mal En ese caso O sea una cosa Es que pasen Y vean Que hay 4 reunidos Ahí Delante de un camión Y se están bebiendo Una maquina de whisky Pues hombre Que si es sábado Y se van a ir El lunes por la mañana Pues oye Cada cual sabe Lo que hace con su cuerpo ¿No? Pero vamos Que estés tú cenando Y te beba una cerveza Porque te diga la policía Te voy a hacer la prueba Que con una cerveza Pienso que tampoco Daría positivo Pero Ya me parece exagerado ¿Vale? Este cuántas veces lleva Lleva 3 delante Lleva uno levantado Ah mira Y este levanta El de atrás Yo es que he visto Algunos Que el que levantan Es el de en medio Y este levanta El de atrás Macho Pues tienes que girar Tienes que girar En 3 metros De Cachillo A ese girar Gira Lo único que barrerá Con la parte de atrás Pero Pero El radio de giro Que tiene que tener Esa cabeza Tiene que ser La leche Mira Y bueno Lo que estábamos hablando Es eso Que yo Ya os digo Que para conducir Cero Cero por ciento Claro Pero vamos Y Y como si me dicen No es que Es el domingo Arranco a las 10 de la noche Vale Pues el domingo En todo el día No bebas nada Es que Pero vamos Que no me digas A las 10 de la mañana Me voy a beber una cerveza Y guau Del día a la noche Que vosotros diréis Pues son 12 horas Igual que cuando paráis Por la noche Ya Pero No es lo mismo Bueno En eso A lo mejor A ver Vas a costar Estar 2.000 Si te vas a costar 2.000 Igual Estoy metiendo Camisa de once varas Que no se ve Sigue por la 20 Que siga por donde Sí Por aquí Lo Lo que se debe hacer Es eso Nada El día que vas a conducir Nada Y ahora Igual que si paras Vamos a ver Si paras Como Yo voy a parar ahora Imaginaos que paro ahora A las 4 Vale Pues Si como Y me quiero No me veas ninguna Porque es tan caliente Pero Si dices Voy a comer Me voy a ver una cerveza Mientras como Vale Ya para las 4 Me vale que comas Que comas a las 5 Igual que si paras por la noche A las 8 Pues vale que a las 9 Lo que no te esté Hasta las 3 de la mañana Implando Te acuestes Y luego a las 7 de la mañana Arrancas Y a dormir 4 horas Y Vale Esas son las cosas Que por lo que yo pienso Que ponen estas cosas Porque cada cierto tiempo Nos enteramos Leemos O han cogido un camionero No sé dónde Que Que ha dado O iba el tío Yo me acuerdo uno Que lo cogieron por aquí Por ahí Me parece Y iba el tío Lleva la botella De Fanta De naranja Me parece La de whisky Y un vaso Y el tío Es que Se los iba haciendo Ya no es que Que ella bebia antes Es decir No Es que se los iba Preparando Y bebiendo Solo En marcho Ese tío Tiene que estar En cualquier sitio Menos subiendo En un camión En un camión En un coche O sea La gente que hace eso Que tiene que quitar el carnet Pero para siempre Nada De no Se arrepentió No 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 Son muchos Habría un vídeo Por internet De uno En Inglaterra Creo que era No recuerdo mal Era de Murcia Y lo pararon Y no atinaban Ni a bajar Del camión Esas cosas Esas cosas Esas cosas Las cosas Son las que muchas veces Pues han dado Mala fama A los camioneros Pero es que Ya no es que De mala fama Es que Es un peligro Te lleva a una familia A jugar un coche Y que Entonces Eso no tiene No tiene perdón Ni justificación Ni Yo no voy a decir No, no, no No puedes llevar Ni cerveza Ni nada Porque yo soy el primero Que me gusta Pero me gusta Cuando Cuando puedes Tomártela Y tomarte una Tomarte dos O estás en verano Y has parado Hace calor Estás cenando bastante Y vas a estar 14 horas parado Pues chido Pues si te quieres tomar Dos O tres O el fin de semana Bueno Eso ya cada uno Sabe Su límite O como O como Aguanta O lo que sea Pero vamos Es como el que se las bebe Con tu ciega El que se bebe Una cerveza Con tu ciega Es el que lo manda En el mismo sitio Que el de antes Que el que he dicho Antes Venga A 10 kilómetros Cogemos para Flensburgo Y estamos A 332 kilómetros De la carga Llegando a R48 Es la primera área Que vea En Alemania Con gasolinera ¿Sabéis lo que voy a hacer? Meterme Y cuando vuelva A Inglaterra Voy a comprar Las mismas salchichas Que compré el otro día Que al final Bueno, tiré una Porque ya Lleva mucho tiempo Vienta Y ya no No me fiaba Pues Las salchichas Que compré ¿Cómo se llamaba? Bueno Eran como Salchichas ahumadas A ver Seguro que Voy a saber Para lo único Las salchichas Estas como Estilo como Las de Frankfurt O sea No es salchicha De longaniza De salchichón Ni nada Eso no Salchicha Lo que es Estilo como Las de Frankfurt De longanito Y todo eso Eran ahumadas Y son esas Que cuando las muerdes Como que La parte de fuera Está como dura ¿No? Como cruje un poco La textura La textura Esa que tiene Por fuera Y estaban buenas Ya son como Las que te ponen En Alemania Cuando paras En algunos sitios Y estaban buenas Los pares Me ha pasado Fuller ¿No lo habéis visto? Un Duotrailer Parecía Pues eso me gusta Pues ahora cuando salga algo más interesante Ya retomamos la conexión Bueno Ya nos vamos Ya nos vamos De Dinamarca Hemos llegado Esta mañana Ya nos vamos Me queda una hora y media Estamos a 239 kilómetros De cliente Ahí es donde está Lo de esta mañana Y ahí Ahí hay un cartel A la derecha Que ponía Republic Tiskelan Republic Deusland Tiskelan O algo así Ponía detrás Y aquí Esto Que Will come Aquí No voy a parar A ver Bueno Ahí será Otra manera Entonces Ahora ya entramos Ya estamos en Alemania Aquí tenemos Percibez Eh Aquí hay que pagar Todos los sitios Entonces Ahora Nos vamos A ir Para la izquierda Por la costa De la izquierda Hacia Lubeck Y al pasar Lubeck Está Windman Que hay donde yo voy Pero Que si en media hora Encuentro un área Me quedo ahí Y ya está Me voy a quedar A 200 kilómetros Voy a mañana A descargar A cargar No hay problema De todas maneras Porque para qué Quiero gastar Hoy la de 10 horas Para quedarme más cerca Si Si ya he visto Que seguramente Mañana cuando arranque Llega allí Ojalá que sea mentira Que lo han hecho Para que el que mire Se ponga nervioso Y llegues allí Y caiga rápido Pero cuando te metes En la reseña Del buque Y casi todas las que hay Son iguales ¿Sabes? Cuando el río ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde había una? Un chilabal No, pero yo en Autohop No quiero Yo quiero Un Parplas Eso O Rast Autohop No Rast Rasthof Rasthof Esos son los que son Por aquí Bueno y si no Conte que me tengo Un Autohop No pasa nada Escandinavian Park Eso que hay a la derecha Un centro comercial Parque Escandinav Escandinavia Está chulo Chitipa Pues eso Y me acaba Ahora Y me ha llamado Desde la empresa Que Ya os lo contaré Tengo que hablar No adelanto No hace spoiler Pero una cosa Un tanto curiosa Una cosa Un tanto curiosa No relaciona Con la empresa ¿Qué me llama? Lo que no sé yo Es porque En el GPS Si podéis ir a 200 Podéis ir a 200 Y sale Pensando Que digo que no sé Yo por qué En el Garmin Sale Cuando me llaman O algo Sale ahí El volumen El volumen Y ¿Vas Hay Y El volumen Que ahora os enseño donde paro y a ver si mañana si me acercamos pero no vamos a estar cerca del agua pero cerca pero lejos Wisma está justo en la del agua a la que veamos algo que por ahí ya me dijisteis que hay 7 chulos para ver mira he leído que a veces que te hacen desenganchar el remolque y que ya te dicen pues ya ya mañana pásate si pasara eso me iba a acabar al pueblo me voy a quedar ahí que dice que hay un parking asqueroso con un aseo de estos portátiles, de estos de obras, osea de plástico de los que pones, vamos, ya sabéis lo que es un aseo portátil entonces ojalá que diga no, tú esta mañana a las dos te puedes ir donde quieras por la cabeza sola que puedes aparcar donde quieras pues ya ahí enfrentáis un sitio para aparcar pero es de arbolito bueno tiene la seo aquí pero que no tiene gasolinera yo pretendía parar en una gasolinera vamos a ver son las 4 y media si yo parara a las 5 podría arrancar si hago 11 horas a las 4 porque para que quiera hacer 9 y que me tengan luego ahí esperando en el sitio pues no llego ahí a las 7 de la mañana me apunto y haré me caer en cuando quiera y ya mañana es me hago 10 voy a pasar otra 10 viernes y ya donde llegue me quedo no, además me queda una nada más de 10 gasté una ayer pues nada no llego a España ni de casualidad me ha faltado cargar en un sitio hoy y tirar para abajo y este viene de Dinamarca cargado con coches Citroën DS y Peugeot 4007 o lo que sea que los hacen en Dinamarca o vendrán o habrán venido en barco bueno es igual si hubieran venido en barco y sale más a cuenta ya en los hamburgos como aquí no se puede adelantar vamos a 80 grabados bueno ahora mismo vuelvo a enchufar para ver dónde nos paramos bueno pues se va a ver el regular la he cogido carrerilla con la GoPro y ahí va aquí hay un Rashof que es lo que el Autohof se paga y el Rashof no entonces yo me voy a meter en el Rashof vamos a ver si es hueco porque ya son las 5 y Alemania a partir de las 4 4 y media ya es peligrosa a ver parking para camiones dónde está por aquí esta área parece ser de las grandes me gustaría ducharme gira a la izquierda a las 7 no hay sitio para pararse amigos vamos a ver dónde está el parque hay un escalón a ver que es temprano nadie puede decir que no es temprano digamos allí hay camiones y aquí ya pero y para mí no hay hueco que ya estoy aparcando en las coleras tío si no me paro en las coleras no pasa nada pero hay que ver esto no puede ser pero pero hay un sitio hay un sitio hay un sitio hay un sitio aquí cachis así no es como se abre uno ya pero también funciona y es que no veo nada que limpio los espejos le voy a dar un premio yo los limpio y los dejo transparentes no sea transparente o sea que no se ve nada y ahora y este con el frío ahora se ve en regular ajay pero que parece dale el colega de al lado ahora yo lo que sale vale pues estamos a 180 a dos horas a ver ni voy a madrugar mucho ni poco yo que sé son las 5 hemos dicho que a qué hora podía si hago un 0 a las 4 5 a las 6 llego allí me registro a las 4 ya está 11 horas y ya está bueno señores ahora si grabo algo más ya con el teléfono estamos a 38 kilómetros ya y que me parece que estoy allí arriba con el Scania o sea que la tío vamos a ver vamos a ver Pues seguramente, no sé, si me llego hoy, porque parece a mí que sea el mismo sitio, bueno, el mismo sitio, o peor. Por nada. Lo dejaremos ahí. Vamos a ver, como ya. No haya winter, no hay tormento, cuando sé que voy a ir a un sitio así, ¿te acuerdas, Juanito? Y aquí estáis, arreglando la carretera, bonico. Por eso vamos nosotros pisando la línea que se va escuchando. ¿Me escucháis? Está toda Europa en obra. O sea, si cuando yo os digo que lo que más prosperidad o lo que más futuro tiene son lo de hacer obras en las carreteras. En Alemania tenéis la vida resuelta. Montáis una empresa de las carreteras. Bueno, también tiene que ser que le trabajéis al gobierno, claro. Supongo que eso hará concursos públicos y que trabajáis al gobierno del país y tenéis, vamos, nunca vayáis a estar parados. Conforme terminéis de arreglar un tramo de 100 kilómetros os volvéis para atrás y empecéis de lado. Pin, 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 pin. En Alemania, en Francia, en Dinamarca, en todos lados. Están arreglando las carreteras. ¿Y qué dices, eh? Viardennas, un 4 kilómetros. Vale. Ay, mira, hay una cintena que arranca bien en el lado. Yo voy a descargar y en descargar, como haya una tienda cerca, me voy a parar. Si encuentro que haya un líder, ya os lo dije, no es que no me guste comprar en otros sitios, es que los líderes y todo esto suele ser más fácil aparcar. Suele estar mejor situado, no mejor situado, sino que el líder es un supermercado y punto. Otras cosas, pues pasa como en España, pues va a un Carrefour o va a un, yo que sé, a un Alcampo y está en un centro comercial. Y dices tú a ver si tienes suerte de dejar el camión. Lo mismo, aparcas el camión en una punta y tienes que ir andando 20 minutos. Que sí, andar es bueno y todo lo que sea. Pero una cosa es andar, de que has parado y te vas a andar una hora. Y otra cosa es de que pare un momento para comprar y pierdas una hora o dos horas entre que vas, que compras, que vuelves. Y alguna más, es que te ha agarrado quienes te compra en el líder pues bien, pues en el líder, en el Argi que sea... Lo digo Lo digo que no me avergüenzo El líder en el Audi cuando estoy fuera Me gusta Ya más o menos los conozco He entrado en otros algunas veces Pero yo qué sé Cuando entré ahí en el Leclerc ese Ahí en Francia Que lo grabé creo O sí Ha sido muy grande pero Yo qué sé Y más caro las cosas En España a mí por ejemplo Ya lo he dicho alguna vez Me gusta comprar en Mercadona Porque más o menos Se ha informado de obras en el 20 Ya lo dije el otro día en el vídeo de Inglaterra No es que no me acuerde Que esté repitiendo Porque sí Es porque como estoy hablando ahora De lo de aquí Mira los montoncicos de tierra que han hecho aquí en el lado ¿Lo veis? Lo han puesto y luego lo han aplanado un poquito Como el que hace un pastel con chocolate Y le da con la espátula ahí Ahí está todo aplanadito No sé por qué Tendrá su razón de ser El que en vez de dejar la tierra junto La dejen así ¿Veis que están todas como chafadas? Como si hubiera... A lo mejor así le cuesta más al viento llevarse 26 kilómetros para salirnos Llegamos en 25 minutos Así que ahora cuando estemos llegando ya a la salida Mira lo puedo poner y grabamos el pueblo A joder si Buenos días Ya salimos de la carga Antes he grabado No me acuerdo si he grabado Igual no Como era de noche Ya hemos cargado Llego camión Atascadito de madera Como siempre digo No se lo llevarán Madre mía Son... Todo lo largo que es el camino Listones de madera En 500 metros Gira a la derecha En la K36 Se lo podrían llevar a la próxima Se ha informado de gente en carretera en A20 Estás en la ruta más rápida Gracias Así que nada Hoy qué día es Jueves 13 de enero Son las 12 y 38 Y lo que decía en el... En el Google Pues era... Era verdad a medias Era verdad a medias Porque... En 400 metros Gira a la derecha En la K36 Porque sí que es verdad Que han tardado O sea He llegado A las 8 ¿No? Pues a las... Nada He abierto los dos laterales enteros He quitado las tablas Y... Más medio para dentro Pero bueno Han tardado una hora y media En empezar a cargar Y luego han tardado en cargar Pues un rato más Si entra a las 8 y media Se han puesto a cargar Casi a las 11 Gira a la derecha En la K36 Casi a las 11 Se han puesto a cargar Y ya después Eh... Lo he sacado Lo he cerrado afuera Bueno Le he puesto las cintas Me dice el tío Sácalo afuera Y las pones fuera Y ahí dentro Tenía la escalera Estaban todos los otros Poniendo la cinta Y cerrando el camión dentro Y ahí me dice Sácalo claro Porque tenía afuera ya 4 o 5 camiones Sácalo que va a entrar otro Digo Digo Cuando le ponga las cintas Digo Vamos a ver Digo Cuando le ponga las cintas Digo No me voy a salir ahí fuera A ver Que yo tampoco soy muerto Pero aunque me diera 2 metros Digo Que no llego No me voy a encaramar Por ahí por las maderas Digo Yo le pongo las cintas Y me salgo Y ya está Eh... Los demás Lo han cerrado adentro Y qué pasa Y como tenían camiones Eh... El Rubén para afuera Pues no Y se ha puesto a... Como no lo entendía Se ha puesto a hablar No, es que no sé cuánto está Digo Lo que tú quieras Digo Yo cierro Y me salgo Que no me ha dicho más niña Yo además Yo El perfecto alemán Le señalaba con las manos A la escalera Y me decía La escalera está aquí Digo Fuera hay escalera Digo No Pues aquí voy a poner la cinta Y si se me hubiera puesto Un poquito eso Le digo Y cuidado Que cierra hasta la lona Que fuera hace viento Y me cuesta más Que antes Cuando la he abierto Se iba la lona para arriba Que le decía Yo digo Mira Digo Va a salir volando Y eso Pero bueno Que no ha sido tan No ha sido tan Bueno yo es que Cuando vi lo de Está claro Los que han llegado más tarde que yo Yo cuando he llegado Estaban los camiones ya Los que estaban dentro Estaban a la mitad Que eso Pues yo no sé A qué hora habrán llegado En el Google Las reseñas ponía eso Muchas horas Uno decía Once horas Esperando para cargar Otro Tuve que desenganchar el remolque Sal de la rotonda Por la segunda salida Y se lo metían ellos No sé qué Y yo ya venía pues Como dice Como dice la canción de Descondor Dice Sé que soy Dice Un cordero Caminó del matadero Sal de la rotonda Por la segunda salida Por la K36 Yo sabía que Que sitio era De los lentos No es malo Porque han cargado bien Yo me he quedado aquí en el camión Tenga tira Miedoso Quieres Así tardamos más los dos Así tardamos más los dos Yo sé Yo sabía O sea Yo me quedé aquí En la cabina Y cuando me decía Le he puesto cuatro cintas Pues he bajado Le he puesto cuatro cintas A la parte de abajo A ver Son varios Varios paquetes O bloque O como queramos decirlo En 6 kilómetros Toma la salida de la derecha Por la Aventa En 13 metros O sea Todo lo largo que es el trailer El remolque Son los listos Entonces han puesto Primero una cama De dos alturas De los paquetes Lo he atado Le he puesto cuatro cintas Con sus cartones Y demás Y entonces ya luego arriba Le han puesto el resto Entonces la cosa es que hacerla bien Vamos a aprender Alemanta Bueno que sé decir varias cosas Morgen Morgen es Buenos días Lo que es que si lo han falado Si no No te entiendes Morgen Morgen Cuando te vas Estornuda Y de chus Que eso es Adiós En plan Normal Coloquial Tendrá alguna forma más ¿Sabes? Igual que Morgen Guten Morgen Pero si dice Morgen Asega Y te entiendes La verdad es que eso pasa mucho En Portugal también En Portugal Cuando he estado en Portugal Que hace mucho tiempo que no estoy Es bon día Bon día Pero ellos dicen día 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 Y eso Pues yo sé decir eso Morgen Chus Si vas a cargar Tienes que decir Lading Lading Un laden Un laden Es Un laden Descargar Y un laden Cargar Porque le pregunta Actualmente el tráfico es fluido en tu ruta La oficina Office Lading Y yo lading No pues ponte ahí Y que más cosas Y bueno y no Nein Y cesarte de fuera Digo nein La escalera está aquí Y luego más cosas Por tanque Tanque Chen Algo así Tanque Chen Es como gracia Creo Y eso No pero a lo tonto A lo tonto Se te van quedando palabras Pocas Pero por lo menos llega Y eso Y puedes decirlo Buenos días Que no cuesta nada Decir buenos días Sitios que llega Buenos días Y Y se pone Sigan a los suyos Y buenos días Eso Juanito también También Comparte mi opinión Tú dices buenos días Tenía que dar los buenos días No estamos hablando Que hagas una reverencia Ni te pongas a hablar No Pero buenos días No se dice Buenos días Que te digas Buenos días Y eso No Cuando van a España Quieren que les entendamos Yo cuando Ahora ya hace tiempo Que no trabajo de camarero Pero yo Cuando era Cuando iba en inglés Pues yo iba Y No porque supiera hablar inglés Sino porque bueno Me entendía Cuando llegaba una mesa En el extranjero Me decía Corre tú Compañero Y no me da igual Donde fuera Entre los poquitos Que eso Tampoco Más o menos Sabía Las pocas palabras Que veis ¿Sabes? Red Pine White Pine Eso es el vino Pero que lo que es verdad Es que en España Hacemos fuerza Por entender Sobre todo A ver Que trabajo así En la hostelería Y eso Hacemos fuerza Cuando repartía el extraméstico Igual Íbamos a la zona De ahí De la Marina El Oasis De esta zona Que hay muchos bungalows Muchos extranjeros Pues había de todas y todas partes ¿No? Ingleses Alemanes Holandeses Vergas Por la zona De Torrevieja El Ruso El kilómetro y medio Toma la salida de la derecha Por la A-20 En dirección Libek Son buena gente A ver Buena gente Llegaba con la ciudad Con los extramésticos Y había algunos Estaba el que te sacaba Un bote Coca-Cola Te decía Cerveza No, no, no Cerveza no Que estamos Que estamos de servicio Coca-Cola Y te sacaba Coca-Cola Y luego había otros Que te sacaban Te sacaban hasta Al aperitivo Te ponía un plato Con 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 lombo Con tal Con queso Un poquito pal Y luego te daban Además propina Eso sí Eso sí que son Son buena gente No, son buena gente En general A mí Lo que no soporto yo Es la gente prepotente Sean de donde sean Toma la salida de la derecha Por la A-20 En dirección Libek Y trabajando Repartiendo Electrodomésticos Te das cuenta De La gente ¿Cómo se dice? Hay un refrán A mí me gusta Ya sabéis lo he dicho En los refranes Dice que Solo el necio Confunde valor y precio ¿No? Esto si lo Lo extrapolamos A las personas El valor de una persona ¿No? Sería por la Como la calidad La El que alguien sea Una buena persona ¿No? Y luego El precio Vamos a decir Que sea Eh A ver yo Por dónde Vamos a decir Que sea pues La riqueza O Los bienes Que tenga una persona Pues Yo puedo decir Que La gente La gente La gente Humilde La gente Que Yo también Yo soy humilde La gente Que tú llegabas A su casa Con una lavadora Con un florífico Con lo que fuera Y tú veías la casa Y ya pues Joder Llegas a un chaleo Llegas a un piso Que entra Y está todo De guau ¿Sabes? Pues Y otros sitios Pues Lo tienen Como Buenamente Puede O sea Por supuesto Bien Pero que Tú ves Que Tienen Menos nivel Adquisitivo A lo mejor Que el otro Que tiene La casa ¿Sabes? Pues El que tiene El que tiene Más El que tiene Buena posición Económica Eh Te trata Peor Por lo menos Ya hace muchos años Que yo me dediqué a eso ¿No? Pero Te trataba peor Con más exigencias Con No te daban Ni las gracias Que en verdad No tienen por qué dártelas Porque Es tu trabajo No estás haciéndole ningún favor Pero Eras más desagradecido Y en cambio Una persona humilde ¿Vale? Una persona humilde Llegabas Y Te ayudo No sé qué Y esto y lo otro Y te sacaban Eso ¿Qué? Agua O tal Una Coca-Cola Lo que sea O tal Y luego te daban Y te daban propina Y eso También había Había otro Otro ¿Cómo era? Otro dicho Que una chica se fue Tenía un novio Y se fue con otro Que tenía más dinero Y entonces El primero El que dejó Por ese motivo Le dijo Dice Sí Dice Yo te daba 5 Y con el que te ha ido Te da 20 Dice Pero yo Las 5 que te daba Eran las que tenía Y el que te da 20 Tiene 100 ¿No? Pues la gente De mayor poder adquisitivo Que él A lo mejor Sí A lo mejor Tampoco quiero decir No Es que me daban o no me daban No Pero que la gente humilde Te daba Solían darte propina Para que tomeis algo Para no sé qué Y tal También a lo mejor Pues Eran viviendas más antiguas No tenían ascensor Subías por la escalera Y lo veías Que le sabías mal Ay lo siento Que no hay ascensor Y tú sabías Que eso que te estaban dando Aunque luego fuera un chalet O fuera un piso moderno Y te dieran el triple Tenía más valor Lo que te daba esa persona Aunque no te dieran nada ¿Vale? Que tampoco quiero llevarlo a ese Parece ¿Vale? Aunque solamente te dieran las gracias La amabilidad Y el trato Que te daban La gente humilde No te la da la La otra persona A ver, hay de todo También hay gente que tiene Que tiene pasta Que tiene buen nivel Y también son Son amables Educados Y todo eso ¿Vale? No quiero generalizar Pero que por norma ¿Vale? De cada 100 La balanza Se de cada 100 Le levantaba para que la gente La gente que le cuesta ganarlo Es más agradecida que A lo mejor el que tiene También le ha costado ganarlo Por supuesto No quiero decir lo contrario Que cuando me pongo a hablar de estas cosas Me da miedo A ver lo que digo A ver si no No voy a levantar ampollas Por algún sitio Pero bueno Que seguro que me dais Un poquillo la razón Me da igual que sea de España De Alemania De Estados Unidos De Argentina De China O de Australia Yo creo que en todas partes Será lo mismo Por eso cuando El dicho Que soltaba antes De que Solo el necio Confunde valor y precio Se aplica A las cosas Y a las personas También Bien Pues nada Tenemos 2500 kilómetros Hasta Hasta la entrega En Santomera En Santomera Que disco En Santomera Estaba la límite Que luego se la llevaron A la carretera De Susina Y ya luego La cerraron Que cuando cerró La límite Todavía estaba abierto El path límite Allí en el cruce del RAL Que buenos tiempos Aquello No me acuerdo Lo he dicho en algún vídeo Yo me acuerdo Que iba Allí había una discoteca Se llamaba Chaos 2010 O Chaos 2000 Algo Yo en mi coche Tenía un En mi primer coche Que compré Un Golf Un Golf De la serie 3 Tres puertas De los cristales Lleva la suspensión Rebaja Los filtros Esos green Esos de potencia Y un remo Un tubo De escape Que En aquella época Cuando todavía No se metían tanto Con esas cosas Que pasaba Por una calle Y del ruido Que hacía el escape Saltaban las alarmas De los coches Porque era la alarma Viejas O porque hace mucho ruido De los coches No lo sé Porque cuando pasa El cañón de la basura También El cambio de la basura Por el chico Cuando pasaba Saltaban alarmas Y yo cuando pasaba Yo también Lo arrancaba Y se escuchaba Y decía Tu madre mía Era un 1600 Que no era El GTI Ni nada Era un 1600 Pero que Lo que Lo que me gustaba A mi ese coche Os lo tendría Os lo tendría Ah bueno Y también Llevaba un equipazo De música Que Vamos En la época Me costó Me costó ¿Cómo es? ¿Y dónde era? ¿Dónde lo puse? ¿Audiomobile? ¿Puede ser? No me acuerdo ¿Cómo se llamaba el sitio? Llevaba La radio Era un alpine Y luego llevaba Una etapa de potencia De la marca Axton Creo que era Axton No sé si sería buena Bueno Que ahora me costó Y luego Le cambié Por los altavoz De las puertas Y tal Y yo llevaba Un bombo Llevaba un cajón Ahí en el maletero Que eso Madre mía Además A mi me ha gustado También la música De discoteca El chumba chumba Y todo lo que pudiera Los 90 Los 90 La música de discoteca Fue su momento cumbre Ahora también Hacen buena música De discoteca Lo que tú quieras Pero en aquella época Fue la mejor Por lo menos para mí Y me gustaba yo Pues Íbamos a discoteca Pues venga Música chimpú Ala Pero cuando no A mí me gusta La música rock Me gusta en español Y en todos los idiomas Entonces cuando Yo me acuerdo Iba para Alicante Y cuando iba por ahí Por el Maisonave Todos los otros Chimpú 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 Y yo llevaba mejor Raster Y no llevaba Guau Ato trapo Raster También me acuerdo Que me gustaba Un disco El disco De Offspring También Que no tiene nada que ver Un grupo con el otro No es lo mismo Pero bueno Y bueno Lo que he dicho muchas veces Extremo duro Marea Tratero Unos comas No me acuerdo Como llegué yo A descubrir Comas Tampoco A ver Que en aquella época No era como ahora Ahora te dicen Un grupo Y ya he escuchado La última De Yo que sé Había un grupo Había un grupo Bueno No voy a decir Palabras Había un grupo Bueno ya sabéis Aquí que están mis amigos Mis amigos Los policías Yo voy a 80 Nos vamos a 80 ¿Qué iba a decir? ¿Qué iba a decir? Ah bueno Sí Por grupo Grupo de rock En español Y le voy a decir Por alto Ah bueno Sí Que ahora mismo Yo te digo Eh ¿Has escuchado Manolo Cabeza Bolo Por ejemplo Por decir uno Que no tenga así Palabrotas Porque En aquella época Pues había Habían grupos Que Que tenía Bueno Pues ahora os digo ¿Habéis escuchado Manolo Cabeza Bolo? O Cante Tín Rélico O Yo que sé Tarzán Y su Bueno La profesión más antigua Del mundo Madre Buscan piso Narcomendas También había un grupo Que se llamaba así Entonces Ahora os lo digo Y vosotros decís Ah a ver Hay un grupo Que se llama Cante Bien Rélico Sí Además Tiene una canción Que son de Cartagena Si no me equivoco Y la canción Soy de Cartagena Soy de Cartagena No puede conmigo Ni la peste negra Pues Ahora mismo os lo digo Y si queréis escucharla Lo ponéis en Youtube Y me juego 5 céntimos Con vosotros A que A que la encontráis Pero en aquella época En aquella época Si querían música O la comprabas Legal Que te ibas a buscar un disco Y sí Que el último de Bustamante Lo tendrían en todos lados Pero vete a buscar La música De Cantepin Rélico ¿No? Entonces ¿Qué hacías? Pues conocías algún sitio Había el NAR Donde ibas Y yo me acuerdo Que iba Había una tienda Que tú ibas Elegías un disco Y te lo grababas En una cinta Eso ya Eso antes Antes de lo del coche Estoy hablando De cuando íbamos Cuando íbamos Con los Warman Con las cintas de cassette Que eso mucho No lo habréis ni conocido Pues ibas Y te grababan El disco que tú quisieras Pues pagabas Una cantidad Que era menos que Que comprar el disco ¿No? Y entonces Pues la tenías Era la manera De tener música A ver que pagabas Pero le pagabas De la tienda No No estabas comprando el disco ¿Está bien eso? Pues no está bien Ya lo sé Pero bueno Luego ya llegó La era de internet Que ya Cuando quería Una canción La ponía Y en un par de horas La tenías ¿No? Si es que era esa Cuando ya Toda la polémica De Si está bien O está mal Si está mal No está mal Descargarte música Película Lo que sea Todo eso está mal Y ahora ya Si quiero Película Lo que sea Pues tengo Netflix Tengo Amazon Tengo El Disney Plus Entonces Pues ya si quiero ver películas Pues las me Pero en aquella época Nos creíamos Que éramos Hacker Y la última canción La buscabas Y te salían Siete o ocho distintas Y a ver Cuál era ¿No? O si se escuchaba bien O era una Que la habían grabado Yo qué sé Y eso pasaba Con las películas Las películas Eran muy fuertes Ahora Ah, qué bien Ahora Pone una película La veis online En Amazon En Netflix De manera ilegal O los que la hacéis De manera ilegal Pues buscáis la película online Y la veis Ahí al momento En el móvil Donde quieras Pero antes no Antes tú decías Pues el sábado Quiero ver La última De no sé qué Y tienes que pensarlo El lunes O el martes Para que le diera tiempo A descargarse Para el sábado O sea que Que cuando escucho Yo a alguien decir Ay, qué lento Que me va a internet Digo, lento 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 era Poner una foto En la época Cuando Ah Buscar Una página Y poner una foto Que se suponía que era Una chica Ligera de ropa Y Y empezaba a cargarse la imagen Yo solo lo he hecho Me lo han contado Y se cargaba la imagen Y cuando empezaba Se le veía el pelo O la frente Los ojos Y dice Es una tía Es una tía Por lo mismo los tíos Y al rato Se cargaba la imagen Madre Cuando internet Iba a 56k O hablabas por teléfono O tenías internet Qué historia Del abuelo Cebolleta Y ahora Y ahora lo veo online Ahora te pones Amazon Quiero ver una película Que dura dos horas Vale, sí Fuera de España Buenas tardes Vamos ¿Por dónde vamos? Vamos por la A1 Que acabamos de pasar Bremen Que antes Estaba hablando con la GoPro Lo habéis visto Y me he quedado A media Se ha quedado Tarjeta llena Ya no hemos comido 64 gigas Y lo veremos A ver Tanto que digo No, es que en el juego No tiene espacio Y este tiene 256k Y también van a ser pocos Joder Bueno También A ver Puedo subir los vídeos Aunque se han desordenado Si grabo con este Puedo subir primero Lo que he grabado Ya, ya Ya me arreglaré Ya me arreglaré Y nada Y me queda Una hora y 18 Entonces Vengo dándole vueltas Porque claro Yo el sábado por la mañana A las 6 Tengo que estar parado ¿Vale? Para hacer 24 horas Porque como es ayer domingo Pues el sábado Tengo que estar parado Entonces Hoy es jueves Y son Las 4 y cuarto Si yo hiciera ahora Una pausa de media hora Porque he parado Antes 15 minutos A comer A ver ¿Es para comer? Pues porque Yo había pensado En pararme allí Donde he parado A hacer la pausa Digo ¿Hago una pausa Y continúo Hasta las 8? O Digo O continúo ahora Y ya me paro Para hacer 24 ¿Por qué? Porque vamos a ver Si yo el sábado A las 6 de la mañana Tengo que estar parado Si yo conduzco Hoy hasta las 8 Haría unas 3 horas 3 horas y algo más Hoy En vez de la hora y 17 Ay, ay, ay Esa que ¿Qué le has dado, amigos? Si teca ¿Le has dado al muro? ¿Lo habéis visto? Entonces Si yo Hago ahora la pausa Y gasto todas las horas Que puedo conducir hoy Que serían En definitiva Dos horas y más Me paro Sobre las 7 Y las 8 Y le hago 9 horas De descanso Pues podría salir A las 5 de la mañana O a las 4 Depende Si paro a las 7 A las 4 Y si no A las 5 Mañana conduciría 9 horas Más la pausa 10 Entonces A las 5 Más 10 15 A las 3 de la tarde Tendría que estar parado Le haría Otras 9 horas Y podría conducir Hasta las 6 Pero si yo paro hoy Y hago 24 Si yo paro ahora Por ejemplo Ahora a las 5 Y le hago 24 horas Y mañana a las 5 Arranco Conduzco 9 horas Más la Esos 10 Pararía a las 3 de la mañana ¿No? Le hago 9 horas Y a las 12 Podría arrancar Y hacer otras 10 horas Que ya es hasta las 10 de la noche Que van a tener que estar Para el sábado Serían 2 días 2 de 9 18 horas Y de la otra manera A ver ¿Lo habéis sumado alguno? A ver ¿Y esto? ¿Y esto para qué es? Ah Ah La pausa Vamos a ver Es que hay dos rayitas ahí Y estaba mirando Y yo digo ¿Eso qué será? Pues la pausa ¿Qué va a ser? Entonces A ver Vamos a hacerlo Si yo ando ahora Hago una pausa Seguiendo 3 horas Más las 9 de mañana Más luego 6 6 y 3 9 y 9 18 O sea Esas son las mismas Las mismas Hago de una manera Y de otra Entonces ¿Cuántos entonces He dicho? ¿Cuántos entonces Digo por minuto? Vamos Es que no sé Como Si no digo entonces ¿Qué digo? Vamos a ver Por consiguiente Como decía Manuel Así que Así que Como no voy a salir De Alemania Aunque ande esas 3 horas Nos vemos en la disyuntiva En el conflicto En el dilema De que si yo me parara A las 5 Tengo muchas posibilidades De aparcar De que todavía queden A ver Tampoco es que vaya a estar Vacío el parking Pero habrá hueco Si me espera a las 8 Me voy a complicar la vida Y como Las cuentas que hemos sacado Al fin y al cabo Va a ser lo mismo No voy a llegar más lejos No voy a llegar más cerca O sea Lo vamos a hacer así Son las 4 y 20 Pues En cuanto De aquí a un rato Tenemos una gasolinera A 15 kilómetros A un kilómetro A 6 Tenemos Un Rasplash Res area Res area Yo quiero Un Rasplash Rastate Hostia 15 kilómetros Paspa Parpa 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 Res area Res area Res A 31 Es el último que da Parpa Parpa Más pa'lante también habrá. 31. Es que le he dado una hora y 13. Por apurar un poco hasta las 5. Por lo menos. Adiós, Gilteka. Tienes que lavarlo cuando llegues a la base. Gilteka, que vas tan bien. Mira cómo va. Va negro. A ver. Mira qué chulo que está este que lleva. Mira, este lleva una góndola o algo así, ¿no? Es bajito. Nada, amigo. Al levantar la mano. Como me ha parecido. Entonces. Ay, qué bien. Lo vamos a hacer así y arreglado. Porque es que si no es medio complicado. Tenemos. Las alineras tenemos. U2, 10, el Strasser. Ser, Cervacum. autojón no hay una total a 60 kilómetros pero está en la 1 tiene ducha pero no pero eso es un autojuego vamos a ver lo que pasa nos queda una hora y once una horita y once jueves 13 de enero las 4 y 20 y tenemos 5 grados y ahí al final no me duché dice que estaba estropeada o sea que hoy quiero pararme eso si dijera no pues no va a llegar a españa o algo se apura hoy pues tiraría más pero es que no así que esta semana este viaje verás tú porque estoy grabando unas cosas las grabo con la GoPro otras cosas las grabo con el móvil me voy a armar un lío o sea que si habéis visto algo raro que hay cosas que yo hombre le digo yo que me aclararé más o menos menos mal que soy muy pesado y repito las cosas y digo pues esta lora o esta para cuando vaya viendo los vídeos para decir ah mira este va primero, este va después pero algún día alguno se me traspapelará y los pondré al revés que lo veréis está el tiempo triste está el tiempo triste vamos el siguiente pueblo que me sale a ver habrá más antes pero el siguiente que me sale en grande es Osnabrück y luego ya más adelante está Essen y Colm y luego ya viene y yo salgo por Luxemburgo luego viene ya Trier y de Trier ya entramos a a yo te lo diré a Luxemburgo veis como me venía bien comprar la tasa para tantos días porque así la de Luxemburgo la tengo también vamos a pasar esta semana por todos los países de la viñeta Dinamarca, Holanda y Luxemburgo llevábamos 6 países vamos a pasar por Luxemburgo 7 países en una semana 10 bueno pues ahora me enseño a ver donde me meto si tengo suerte 10 10 1 2 1 3 4 5 5 6